Fijaos que pinta tiene esto, que textura, esta mousse de chocolate sin azúcar añadido, alta en proteínas Vamos a ver hoy la receta, si os gusta el chocolate esto os va a encantar seguro Es una muy buena forma de aprovechar los numerosos beneficios del cacao Como por ejemplo su poder antioxidante, así que vamos a ver la receta Pero antes si queréis más recetas como esta, dale like al vídeo Y no olvides seguirme en mi cuenta de Instagram Así que vámonos ya con los ingredientes Necesitamos lógicamente chocolate a partir del 70% de pureza Mientras mayor porcentaje de pureza, mucho mejor Para aprovechar los beneficios del cacao sin azúcar añadido Yo suelo utilizar del 82%, pero bueno, hoy solo quedaba este Utilizaremos una tableta, que son unos 180 gramos Un par de huevos enteros 180 gramos de queso fresco batido 0%, la misma cantidad que de chocolate Y stevia o edulcorante al gusto Lo primero que vamos a hacer es partir el chocolate Y lo metemos en una olla Y ahora lo vamos a meter sobre otra olla con agua, un poquito más grande Y lo dejamos al baño María hasta que se vaya fundiendo el chocolate Va a ir removiendo de vez en cuando Veis que ya se va fundiendo el chocolate Esto huele ya que no vea Bueno, como veis, ya el chocolate se ha fundido No sé si lo veis porque se empaña la cámara Y ahora echamos los 180 gramos de queso fresco batido 0% Ahí tenemos ya el queso con el chocolate Y ahora con movimientos envolventes Vamos moviendo y vamos integrando el queso y el chocolate Como veis, ya se ha hecho una masa homogénea Vale, se ha mezclado bien el queso con el chocolate Y ahora vamos a coger los dos huevos y le vamos a poner las yemas en un cuenco y las claras en un bol Pues aquí tenemos las dos yemas Y ahora nos vamos a la olla Echamos las dos yemas Y volvemos a remover hasta volver a integrarlo todo Aquí lo tenemos ya Lo podéis sacar ya de la otra olla Veis que ha quedado ya todo bastante bien integrado Y ahora nos vamos con las claras que hemos apartado antes Y vamos a ponerlas a punto de nieve Con una batidora de varillas como esta Vamos al lío Bueno, veis que esto ya tiene una textura adecuada Pues ahora es el momento de ponerle la stevia o edulcorante al gusto Según como queráis Y cuando cojáis el gusto que queráis Le dais un poquito más Y ahora simplemente vamos echando poco a poco Las claras con el chocolate Y lo vamos removiendo bien Con movimientos envolventes Y ahora vamos a ponerlas Pues ya tenemos la mezcla perfectamente mezclada Integrada Y ahora solo buscar unos cuencos Un cucharón Vamos a empezar a repartir esta mousse Aquí lo tenemos Nos han dado para cuatro raciones con estas cantidades Y ahora simplemente lo dejamos unas tres horitas en el frigorífico Bueno pues ya han pasado las tres horas Ya tenemos la mousse preparada Tiene muy buena pinta Y ahora vamos a hacer la prueba Vamos a catarlo Para que veáis la textura que tiene Mirad Una textura de mousse lógicamente Y está súper bueno Así que os animo a que lo probéis Que hagáis la receta Ahora os voy a dejar como siempre El valor nutricional por ración Teniendo en cuenta que según los ingredientes que hemos utilizado Y las cantidades han salido cuatro Aunque he sacado tres aquí ahora Pero han salido cuatro Así que os lo dejo ahora Y nada Espero que os guste Que le deis el like al vídeo Y ya nos vemos En el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal!